Ya ya pueden empezar ¿Están los audífonos? Y empezamos con este Winner Quarters PINE contra... PINE contra Beto PINE opta por Mario Y Beto opta por Sheik Vemos como hay un... Un juego neutral bastante sólido por parte de ambos jugadores PINE comienza a tomar la ventaja Ventaja concisa Pero Sheik no se queda atrás Sheik empieza a regresar el daño que recibió Y Mario regresa prácticamente a salvo a la plataforma Sheik tomando 100% de daño 114 ¿Será que se va con cualquier Up Smash? Por parte de Mario Pero... Vemos como Mario empieza a tomar la desventaja Up Stage Regresando seguro Mario Así es Vemos como hay presión por Up Stage ¿Será que el match? ¿Será que regresa? ¿Lo elimina? No, no lo termina... Este... Alcanza a ser el DI correcto para no ser eliminado a pesar del porcentaje En esta ocasión Sí, en esta ocasión Sí, en esta ocasión Sí, lo que termina... Termina el match El match Te lo siento, todavía estoy high por mi último juego Justo como Mario empieza a cambiarlo Los Up Tits para Sheik Y quédate que los Up Tits para Sheik Son bastante... Bastante pesados Puesto que... Fácil Cuentan 2, 3 o 4 Hasta ahí Incluso se puede entrar un... ¿No? Vemos que como Sheik Esa que se hace un buen... Mario Y... Ya... 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 Por lo que ya se queda en la plataforma Sí... Ya se va muy lejos Es... Es uno de los problemas principales Que tiene Sheik Que... Es... Es muy bueno Tiene mucho más potencia Pero para matar Híjole le cuesta mucho trabajo Así es... Pues como... Mario la impulsa casi... Tenía su salto Así es... Tenía su salto ¿Cómo puedo regresar? A salvo Uy... Nada... ¿Puedo hacerlo? Ah... Cancela fuerte Hace... Hace... Jajaja... ¡Muevo! Mario como... Es devastador ¿Qué? Lo puede eliminar Lo puede eliminar Lo puede eliminar Con... No... 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 ¡Mira ya! Puede verse más inteligente Tal... No... 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 No, no, no. No, no, no. Pues eso, solo que se ve que lo termina casi. Y si, lo termina con un update. Pues estando de manera consistente a Sheik en 140 y algo porcentaje no pude. A ver, bueno, pero vamos con este segundo encuentro. A favor, Pyne. No, no. No, no, no! No, no, no. Yoshi! Yoshi! 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!